Que se note que eres diferente, no por tu ropa o tu cartera, sino por cómo tratas a los demás. Y con esa frase que me decía mi abuelito, que está pero chula, vente mi asistente. ¿Qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Continuando con la explicación de los chicos de matemática de octavo grado con mi asistente, vamos a explicar. El número 5 que tiene que ver con el problema que los chicos ven ahí en su pantalla y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera. Esperando que cada uno de los chicos se me vayan acomodando en su casita. Ahora, si no me equivoco mi asistente tiene que ver con la división. Ahora, si nosotros leemos, nos vamos a dar cuenta que nos dice, encuentra cada uno de los siguientes, de los cocientes indicados. Ya casi no leemos bien mi asistente y nos estamos quedando chocos, como decía mi abuelito por ahí. Ay, disculpen chicos y chicas, vamos a volver a leer mi asistente, ¿qué te parece? Encuentra cada uno de los cocientes, ojo lo que dice, cocientes indicados. Ahora, esto significa que se trata de división. Ahora, y nos vamos a dar cuenta que este término está dividiendo a toda esta expresión. Entonces, vamos a trabajarlo separadamente, como por ejemplo, a que nosotros digamos que este es igual. Menos 48x a la cuarta dividido entre 6x al cuadrado. Más 30x al cuadrado Dividido entre 6x al cuadrado. Menos 18x Dividido entre 6x al cuadrado. Ahí lo tenemos. Ahora, venimos nosotros y vamos a decir lo siguiente. Este es igual a que nosotros vengamos y digamos lo siguiente. Menos 48 entre 6. Eso va a ser igual a menos 8. Ajá. Luego, 5x a la cuarta entre x al cuadrado. Bueno, como las bases son iguales, se mantiene. Y se restan los exponentes, o sea, 4 menos 2. Más 30 entre 6 es 5. x al cuadrado. X al cuadrado entre x al cuadrado. Bueno, como las bases son iguales, se mantiene. Y se restan los exponentes, o sea, 2 menos 2. Menos 18 entre 6. Ese va a ser igual a 3. Ahora, aquí hay un dato muy interesante, mi asistente. Según lo que tenemos acá en esta expresión, nos vamos a dar cuenta de que x, el exponente de x, es mayor al que tenemos acá como denominador. Ya que aquí se sobreentiende que tenemos lo que es el 2x, se sobreentiende que tenemos lo que es un 1 de exponente. Cuando es así, y tenemos lo que es una fracción, se puede trabajar de una sola vez. ¿Cómo? Bueno, aquí nosotros digamos, lo vamos a dejar aquí entre... ¿Qué? Bueno, aquí nosotros digamos lo siguiente. Esa x y restamos 2 menos 1, que se sobreentiende que aquí hay un 1. Haciéndolo de una sola vez, ¿verdad, asistente? Sin andar con tanto rodeo. Ahora, pero este chico se me queda viendo y ese piquete, ¿cómo se lo sacó, profesor? Porque pudiera ser que un chico pensara así. Como las bases son iguales, se mantiene y se restan los exponentes, o sea, 1 menos 2. Y me quedaría x 1 menos 2, ese va a ser igual a que 1 menos 2, ese va a ser igual a menos 1. Entonces, esta parte, la que tenemos acá, o sea, dijimos menos 18 entre 6, esas 3. Entonces, me quedaría menos 3 y esta parte me quedaría así. x a la menos 1. Pero para que me quede positivo el exponente, es como que nosotros dijéramos, menos 3. Y pasaría como denominador la x con exponente 1 que no se pone. Me quedaría positivo de esa forma. Y prácticamente estaríamos llegando a la misma expresión, al siguiente paso que vamos a hacer. a que nosotros digamos, menos 8x, 4 menos 2 es 2, más 5x, 2 menos 2 es 0, menos 3 sobre x, 2 menos 1 es 1 que no se pone. Entonces, se entiende que hay un 1. Y estaríamos llegando a este paso. Por esa razón, pues, podemos plantearlo de una sola vez, como les dije anteriormente. ¿Qué te parece, mi asistente? Eso significa que es la misma mica con diferente cola. Ahora, luego, si nosotros continuamos, nos vamos a dar cuenta de que me quedaría menos 8x al cuadrado, más 5. Toda expresión elevado al exponente 0, eso va a ser igual a 1. Lo dejo en paréntesis porque este es un producto. Menos 3 sobre x. Ahora, teniendo ya eso para ir aterrizando, como decía mi abuelito por ahí, podemos decir nosotros, entonces, lo siguiente, que este es igual. Me quedaría menos 8x al cuadrado, más 5 por 1 es 5, menos 3 sobre x. Ahí lo tenemos. Y prácticamente esta expresión sería la respuesta del numeral 16. Ahora, continuando con la explicación, pues, venimos nosotros y vamos a explicar lo que es el numeral 17. Y lo hacemos de la misma manera. Esta expresión está dividiendo a toda esta expresión. Entonces, lo vamos a trabajar separadamente. Decimos 4x a la octava. dividido entre 2x al cubo, menos 12x a la quinta, dividido entre 2x al cubo, menos 3x a la cuarta, dividido entre 2x al cubo. Ahí lo tenemos. Ahora, por cuestión de espacio, ¿qué te parece si nos movemos un poquitito a este chico? Teniendo cuidado que no nos vayamos a salir del huacal. Ahí lo tenemos. Ahora, entonces, vamos a continuar acá y posteriormente vamos a continuar aquí abajo. Entonces decimos, 4 entre 2 es 2x a la octava entre x al cubo. Es como que yo dijera, se pone la misma base que es x y se restan los exponentes, o sea, 8 menos 3. Entonces, menos 12 entre 2 es 6x a la quinta entre x al cubo. Como las bases son iguales, se mantiene y se restan los exponentes, o sea, 5 menos 3. Entonces, menos, y acá como no es una división exacta, ¿verdad, mi asistente? Lo podemos dejar como 3 medio. ¿Qué? x a la cuarta entre x al cubo. Es como que yo dijera x. La misma base y se restan los exponentes. 4 menos 3. Luego, esto que es igual a que nosotros lo digamos. 2 x. 8 menos 3 es 5. Menos 6. x. 5 menos 3 es 2. Menos 3 medio. Y 4 menos 3 es 1. Que no se pone. Se somente de que aquí hay un 1. Me asiste. Parece. Ahora, pero esta expresión es lo mismo a que nosotros digamos 2x a la quinta menos 6x al cuadrado menos. Y aquí podemos decir x por 3. Y me quedaría 3x sobre 2. Y prácticamente, mi asistente, esta sería la respuesta del numeral 17. Continuando con la explicación, pues venimos nosotros. Vamos a explicar lo que es el numeral 18, ¿verdad, mi asistente? Y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera. Esperando que cada uno de los chicos y chicas se me vaya acomodando en su casita. Ahora, según lo que nosotros tenemos, nos vamos a dar cuenta de que esta expresión está dividiendo a toda esta expresión. Entonces, nos vamos a echar el mismo piquete, mi asistente, ¿qué te parece? Y trabajándolo separadamente. O sea, menos 24x al cubo. Y al cubo. Z a la cuarta. Dividido entre menos 8x al cuadrado. Y al cuadrado. Z al cuadrado. Más. 32x al cuadrado. 32x al cuadrado. Y a la cuarta. Z al cuadrado. Sobre menos 8x al cuadrado. Y al cuadrado. Y z al cuadrado. Menos 16x. Menos 16x. X a la quinta. Y al cubo. Z al cubo. ¿Sobre qué? Sobre menos 8x al cuadrado. Y al cuadrado. Y z al cuadrado. Ahora, vamos a empezar primeramente con la ley de los signos, mi asistente. ¿Qué te parece? Bueno, entonces decimos que esto es igual. Menos entre menos da más. O sea, me va a quedar positivo. Veinticuatro entre ocho. Eso va a ser igual a tres. Dijimos que me va a quedar positivo. Pero ese signo positivo no se pone. Porque se sobreentiende que hay un signo positivo acá. Luego decimos. X al cubo entre x al cuadrado. Bueno, como las bases son iguales, se mantiene y se restan los exponentes. Y al cubo entre y al cuadrado. Bueno, las bases son iguales, se mantiene y se restan los exponentes. Z a la cuarta entre z al cuadrado. Bueno, las bases son iguales y se restan los exponentes. Como son iguales, las bases se mantienen y se restan los exponentes. Ahora, luego decimos. La ley de los signos. Más entre menos da menos. Treinta y dos entre ocho es cuatro. X al cuadrado entre x al cuadrado. Bueno, las bases son iguales, se mantienen y se restan los exponentes. Y a la cuarta entre y al cuadrado. Bueno, las bases son iguales, se mantienen y se restan los exponentes. Cuatro menos dos. Y z al cuadrado entre z al cuadrado. Bueno, las bases son iguales, se mantienen y se restan los exponentes. Ahí lo tenemos. Ahora, vamos con el siguiente Mi asistente, menos entre menos da más 16 entre 8 es 2 X a la quinta entre X al cuadrado Bueno, las bases son iguales, se mantiene y se resta los exponentes Y al cubo entre Y al cuadrado Las bases son iguales, se mantiene y se resta los exponentes Y Z al cubo entre Z al cuadrado Las bases son iguales, se mantiene y se restan los exponentes Ahí lo trae Luego decimos acá 3X, 3 menos 2 es 1 El 1 no se pone porque se sobreentiende que aquí hay un 1 Entonces decimos Y 3 menos 2 es 1 El 1 no se pone porque se sobreentiende que hay un 1 Luego decimos Z 4 menos 2 es 2 Luego menos 4 X 2 menos 2 es 0 Y 4 menos 2 es 2 Luego Z 2 menos 2 es 0 Luego decimos acá Más 2 X 5 menos 2 es 3 Y 3 menos 2 es 1 Pero el 1 no se pone porque ahí se sobreentiende que hay un 1 Que asistente ¿Qué te parece? Luego decimos Z 3 menos 2 es 1 Que no se pone ese chico porque se sobreentiende que aquí hay un 1 No hay que perder de vista eso Luego decimos acá Bueno, volvemos a copiar este chico No hombre, esto está como quitarle un dulce a un recién nacido así de fácil, verdad mi asistente O dicho de otra forma Esta chiche, como decía mi abuelito al buen salvadoreño, verdad Que significa lo mismo Que está fácil Luego decimos acá Menos 4 Y toda expresión elevado a la 0 es 1 Entonces lo dejamos en paréntesis Porque es un producto Luego decimos acá Y al cuadrado Toda expresión elevada a la 0 es igual a 1 Más Luego volvemos a copiar todo ese chico Y para ir aterrizando, como decía mi abuelito por ahí Para llegar a la respuesta, verdad mi asistente Colocamos toda esa expresión Luego decimos acá Menos 4 por 1 es 4 Por 1 es 4 Y ponemos y al cuadrado Más 2x al cubo Y Z Y prácticamente mi asistente Nos vamos a dar cuenta de que Toda esa expresión Sería la respuesta De El numeral 18 Continuando con la explicación Pues venimos nosotros Vamos a explicar lo que es El numeral 19 Siempre Nos dice Efectúa las divisiones sindicales Bueno, tenemos lo que es Esta expresión Que sería X A la séptima Menos 4 X A la quinta Cuando nos dice Entre Eso significa que toda esa expresión Lo vamos a dividir entre X al cuadrado Y nos echamos el mismo piquete Como decía mi abuelito por ahí, verdad O sea Este chico está dividiendo toda esta expresión Lo vamos a separar Bueno, entonces decimos X A la séptima Sobre X al cuadrado Menos 4 X A la quinta Sobre X al cuadrado Ahí lo tenemos Luego decimos acá Esto es igual X a la séptima Entre X al cuadrado Bueno, como las bases son iguales Se mantiene La X Y se restan los exponentes Menos Ahora Aquí se sobreentiende Que hay 1 Como coeficiente Decimos 4 entre 1 Es 4 X a la quinta Entre X al cuadrado Bueno, las bases son iguales Se mantiene la X Y se restan los exponentes Ahí lo traen Luego podemos decir nosotros lo siguiente X 7 menos 2 Es 5 Menos 4 X Y 5 menos 2 Es 3 Y prácticamente Mi asistente Nos vamos a dar cuenta Que la respuesta del numeral 19 Sería esta expresión Ahí lo tenemos Continuando con la explicación Pues venimos nosotros Vamos a explicar Lo que sería el numeral 20 Y el numeral 21 Y lo vamos a hacer De la misma manera Decimos 10 X a la cuarta Menos 15 X al cuadrado Lo voy a dividir Entre Toda esta expresión Entre menos 5 Entre menos 5 X al cuadrado Y vamos a separarlo Chicos y chicas Como esta expresión Que está dividiendo Todo a esa expresión Entonces lo separamos Decimos 10 10 X a la cuarta Sobre Menos 5 X al cuadrado Menos 15 X al cuadrado Sobre Menos 5 X al cuadrado Ahí lo tenemos Ahora Ahora Pero esto ¿A qué va a ser igual? A que nosotros digamos Este se suele entender Que es positivo Decimos Más Entre menos Da menos 10 Entre 5 Es 2 Luego X a la cuarta Entre X al cuadrado Como las bases son iguales Se mantiene la X Y se restan los exponentes Luego La ley de los signos Menos Entre menos Da más 15 Entre 5 Eso va a ser igual a 3 Aquí aparte de vista Eso Luego decimos X al cuadrado Entre X al cuadrado Como las bases son iguales Se mantiene Y se restan los exponentes Luego decimos acá Esto es igual Menos 2 X Y restamos 4 menos 2 Es 2 Más 3 X Y 2 menos 2 Es 0 Ahora ¿Y esto A qué va a ser igual? Bueno Pues es igual A que nosotros digamos Menos 2X al cuadrado Más 3 Toda expresión Elevado a la 0 Ese va a ser igual a 1 Lo dejo en paréntesis Porque este es un producto Luego decimos acá Que este es igual Menos 2X al cuadrado Más 3 por 1 Es 3 Y prácticamente Mi asistente Esa sería la respuesta Del Numeral 20 Ahora En el numeral 21 Pero Pero antes de Continuar Verdad Mi asistente Ya los chicos Estarán Observando Como que nuestro video Se está viendo Más chuladita Verdad Más chivo Como decía Mi abuelito Y lo que pasa Y lo que pasa es Que prácticamente Pues Hemos pensado Tratar la manera De hacer Mejor en la cosa Para este año 2024 Y Gracias a Dios Pues Estamos trabajando De una manera De que Ahora si Nuestros videos Nos van a salir Bien Clarito Como el agua Como decía Mi abuelito Por ahí Verdad Ahora Y un dato Muy interesante Cuando ustedes Quieran hacer Una sugerencia Chicos y chicas Les vamos a pedir De favor Que lo hagan Porque Eso nos ayuda A nosotros Para que nosotros Podamos mejorar En el canal Ya que se darán cuenta Que los chicos Que hoy vamos trabajando Como dice mi abuelito Verdad De pasito Ya no vamos Muy rápido Verdad Porque De que sirve Que vayamos muy rápido Y si los chicos Se van a perder Como decía Mi abuelito Por ahí Y peligroso Se le puede ir La piscucha No hombre Por esa razón Vamos trabajando De pasito De pasito De pasito Y ahora Gracias a Dios Pues Podemos Trabajar Con video Un poquito Más largo De reproducción Verdad Ya no tenemos Ese problema Como el que teníamos Anteriormente Por esa razón Pues Hoy lo vamos haciendo De pasito Verdad Para que quede Bien clarito Así que chicos Esperamos de que siempre Sintonicen lo que es El canal Ruga Má Y Ya Ustedes saben Que estamos Para servirle Ahora Hoy si Cayendo el huerto Soltando el llanto Papá Vamos a explicar El numeral 21 Y hacemos lo mismo Claro Por supuesto Planteémoslo aquí Primero Un asistente Bueno A que nosotros Digamos Por cuestión De pasito Toda esta expresión Que sería Dos X a la quinta Menos Tres X a la cuarta Más Cuatro X al cubo Toda esa expresión Cuando nos dice Entre O sea que lo vamos a Dividir entre Menos X al cuadrado Ahí lo trae Ahora Como este chico Está dividiendo Toda esta expresión Lo vamos a trabajar Separadamente Hagámoslo pues Dos X a la quinta Dividido entre Menos X al cuadrado Luego Decimos Menos Tres X a la cuarta Entre Menos X al cuadrado Más Cuatro X al cubo Entre Menos X al cuadrado Lo hemos trabajado Separadamente Ahora Y esto A que va a ser igual A que nosotros digamos Aquí se sobreentiende Que es positivo Decimos Más Entre menos Da menos Aquí se sobreentiende Que hay uno de coeficiente Dos entre una Es dos Luego X a la quinta Entre X al cuadrado Las bases son iguales Se mantiene Y se restan Los exponentes Luego Menos Entre menos Da más Se sobreentiende Que aquí hay uno de coeficiente Tres entre una Es tres X a la cuarta Entre X al cuadrado Como las bases son iguales Se mantiene Y se restan Los exponentes Luego La ley de los signos Más Entre menos Da menos Aquí se sobreentiende Que hay uno de coeficiente Cuatro entre una Es cuatro X al cubo Entre X al cuadrado Como las bases son iguales Se mantiene Y se restan los exponentes ¿Qué te parece Mi asistente? No hombre Esto está chuladita Como decía mi abuelito Por ahí Ahora Luego decimos acá Esto es igual Menos dos X Cinco menos dos Es tres Más Tres X Cuatro menos dos Es dos Menos Cuatro X Y tres menos dos Es uno Que el uno no se pone Se sobreentiende Que ahí hay un uno Por tal razón Así me quedaría La respuesta Del numeral ¿Qué? Veintiuno Continuando con la explicación Pues venimos nosotros Vamos a explicar Lo que es El numeral veintidós Y posteriormente El numeral veintitrés Siempre con el mismo piquete Como decía mi abuelito Por ahí Toda esta expresión Lo vamos a dividir Entre Menos cuatro X Ahí lo tenemos Ahí Lo Tenemos Ahora Luego Aquí vamos a decir Lo vamos a separar Ya que está viniendo Esta expresión A toda la que tenemos Acá como numerador Entonces Separamos Decimos Ocho X a la cuarta Sobre Menos Cuatro X Menos Dos X al cubo Sobre Menos Cuatro X a la cu Más Cuatro X al cuadrado Sobre Menos Cuatro X Al cubo Ahora Luego vamos a decir Lo siguiente Ahí Bueno Decimos acá Aquí se sobretene Que es positivo Decimos más Entre menos Da menos Da menos Ocho entre cuatro Es dos X a la cuarta Entre X al cubo Me quedaría Como las bases son iguales Se mantienen Y se restan los exponentes Luego Menos Menos entre menos Da más Dos entre cuatro Es tres X al cubo Entre X al cubo Como las bases son iguales Se mantiene Y se restan los exponentes Y se restan los exponentes Hoy Hoy lo vamos a hacer De esta forma Que te pares Como dijimos Cuatro entre cuatro Es uno Que aquí se sobretene Que hay uno Luego decimos acá Menos dos X Cuatro Menos tres Es uno Que no se pone Se sobretene Que hay uno Más Tres X Y tres Menos tres Es cero Menos X Y dos Menos tres Es menos Ahora Y según lo que tenemos acá Podemos decir Que es igual A que nosotros digamos Menos dos X Más Tres Toda expresión Elevada a cero Ese va a ser igual a uno Lo dejo en paréntesis Porque este es un producto Luego decimos acá Menos Y según lo que tenemos acá Vamos a ver si hay espacio Mi asistente Hagámoslo por acá Esta expresión que tenemos acá Es igual A que nosotros digamos Para que me quede positivo El exponente Me quedaría entonces acá Uno Sobre X Y ese uno Ya me queda positivo acá Que se sobreentiende Que hay un uno Eso significa que Esta expresión Es igual a esta Ahí Lo tenemos Y prácticamente Y prácticamente Mi asistente Para ir aterrizando Como decía mi abuelito Por ahí Entonces este es igual Menos dos X Más 3 por 1 Es 3 Menos 1 sobre X Y toda esta expresión Sería la respuesta Del numeral 22 22 Y Nos salimos Un poquitito Vamos Ahí lo tenemos Ahí disculpe chicos Que es Esa última parte No nos salió Ahí está Repito Menos Menos 2X Más 3 por 1 Es 3 Menos 1 sobre X Ahí lo tenemos Ahora Continuando con la explicación Pues venimos nosotros Vamos a explicar Lo que es El numeral 23 Y lo vamos a hacer De la misma manera A ver también Asistente Siempre Planteando lo que es La división De la siguiente forma Esto es igual Toda esa expresión Ahí lo tenemos Lo vamos a dividir Entre O sea Toda esta expresión Lo vamos a dividir Entre La que tenemos acá Ahora Un dato Muy interesante Mi asistente Es de que Bueno ya los chicos Ya saben A estas alturas De que este Esta expresión Está dividiendo A toda esta Entonces lo vamos a separar Empezamos primeramente Con este chico Separándolo Dividido entre El que tenemos acá Más 24 24 X al cubo Y a la cuarta Sobre Menos 8X Al cubo Y Al cubo Ahora Luego Esto es igual Y decimos La ley De los signos Menos entre Menos Da más Y 16 Entre 8 Es 2 Es 2 Como nos dio Positivo La necesidad De poner El signo más O sea El positivo Acá se se entiende Que es positivo Luego decimos X a la cuarta Entre X al cubo Como las bases Son iguales Se mantiene Y se restan Los exponentes Luego Y al cubo Las bases Las bases son iguales Se mantiene Y se restan Los exponentes Ahora Luego Esto es igual 2X 4 menos 3 Es 1 Que no se pone Se solo entiende Que aquí hay un 1 ¿Verdad? ¿De qué parte de aquí está eso? Luego decimos acá 2X Toda expresión elevada a la 0 Es 1 Lo dejo en paréntesis Porque este es un producto Menos 3 Toda expresión Elevada a la 0 Ese es 1 Lo dejo en paréntesis Porque es un producto Ahí lo tenemos Luego Esto que va a ser igual A que nosotros digamos 2X por 1 Es 2X Menos 3 por 1 es 3 Por Y Es 3X Ahí Lo tenemos Y prácticamente Pues mi asistente Esta sería la respuesta Del Numeral 23 Continuando con la explicación Pues venimos nosotros Y vamos a explicar Lo que es El numeral 24 Y lo vamos a hacer De la misma manera A que nosotros Digamos Lo siguiente Vamos a plantearnos Acá mi asistente Primeramente Por cuestión de espacio Toda esta expresión O sea 36 X a la quinta Y al cuadrado Menos Y8 X al cuadrado Y a la quinta Lo vamos a dividir Entre Esta expresión Que sería Menos 9 X al cubo Y al cubo Ahora Vamos a separarlo Mi asistente Como esta expresión Está dividiendo Toda esa expresión La vamos a separar Entonces decimos Este es igual 36 X a la quinta Y al cuadrado Lo voy a dividir Entre Menos 9 X al cubo Y al cubo Luego menos 18 X al cuadrado Y a la quinta Sobre Menos 9 X Al cubo Y al cubo Luego decimos Lo siguiente La ley de los signos Más Entre menos Da Menos Ahí lo tenemos Luego 36 Entre 9 Ese va a ser Igual a 4 X A la Quinta Entre X al cubo Como las bases Son iguales Se mantienen Y se restan Los exponentes Luego Y al cuadrado Entre Y al cubo Bueno como las bases Son iguales Se mantienen Y se restan los exponentes Ahora lo vamos a hacer De esta forma Luego Menos entre menos Da más 18 Entre 9 Es a 2 X al cuadrado Entre X al cubo Como las bases Son iguales Se mantienen Y se restan los exponentes Luego Y a la quinta Entre Y al cubo Como las bases Son iguales Se mantienen Y se restan Y se restan los exponentes Ahí lo tenemos Luego Esto aquí es igual A que nosotros Digamos Menos 4 X 5 Menos 3 Es 2 Luego Y 2 Menos 3 Es menos 1 Más 2 X 2 Menos 3 Es menos 1 Y 5 Menos 3 Es 2 Ahora Y esto que es igual A que nosotros Digamos Lo siguiente Según lo que tenemos Acá Menos 4 X al cuadrado Ahora Como tenemos Esta expresión Al exponente negativo Me quedaría Positivo Como A que nosotros Digamos Este chico Pasaría entonces A dividir A esta expresión Y quedaría Este 1 Negativo Quedaría positivo Aquí se entiende Que es positivo Luego decimos Acá Más Colocamos el 2 Colocamos Este chico El que tenemos Ahí Mi asistente Luego Este como está negativo El exponente Pasaría entonces A dividir Y me quedaría Así Ya con el 1 Positivo Que se sobreentiende Que es positivo No hay necesidad De ponerlo ¿Verdad? Ni mucho menos No hay necesidad De poner ese 1 Y prácticamente Así me quedaría La respuesta Del numeral 24 Ahora En el caso Del numeral 25 Bueno Hacemos lo mismo Toda esta expresión Vamos a dividirlo Entre Esta expresión Ahora Y nos vamos a dar cuenta Que este está dividiendo A este A este A este ¿Qué te parece Si lo separamos De asistente? Entonces decimos Vamos con este primero Dividido en 3 Más Hoy vamos con este Dividido en 3 ¿En qué parte de aquí está eso? Luego menos Luego menos Ahí vamos con este Dividido entre este Ahí lo tengo Ahora Teniendo ya eso Un asistente Podemos decir nosotros Lo siguiente Este es igual Menos entre menos Da más Me va a quedar positivo 4 entre 2 Es 2 Positivo Luego X a la sexta Entre X al cubo Como las bases son iguales Se mantienen Y se restan los exponentes Luego Y entre Y al cuadrado Como las bases son iguales Se mantienen Y se restan los exponentes Ahora lo estamos haciendo De esta forma Luego Más Entre menos Da Menos Y 2 entre 2 Es a 1 Que ese 1 no se pone Ya que tenemos X a la cuarta Entre X al cubo Las bases son iguales Se mantienen Y se restan los exponentes Y repito Ese 1 no se pone Porque se sobreentiende Que aquí hay un 1 Luego Y al cuadrado Entre Y al cuadrado Como las bases son iguales Se mantienen Y se restan los exponentes Luego Menos entre menos Da más Aquí se sobreentiende Que hay un 1 ¿Verdad mi asistente? No hay que perder de vista eso Pero Hay un dato Muy Interesante ¿Verdad? Que Me quedaría entonces De la siguiente manera Si nosotros observamos Bueno ¿Qué te parece Si lo planteamos así? Menos entre menos Da más Como aquí se sobreentiende Que hay 1 Entonces me quedaría 1 medio Porque no es exacto Luego X al cuadrado Entre X al cubo Entonces Las bases son iguales Se mantienen Y se restan los exponentes Luego Y a la cuarta Entre Y al cuadrado Como las bases son iguales Se mantiene Y se restan los exponentes Ahí lo tenemos Luego Aquí podemos decir Nosotros 2X 6 menos 3 Es 3 Y Y 1 menos 2 Es menos 1 Luego Menos X 4 menos 3 Es 1 Que no se pone Y Y 2 menos 2 Es 0 Luego decimos acá Más 1 medio Vamos a ver Vamos a ver Si cabe Si cabe Si cabe Todavía X 2 menos 3 Es menos 1 Y 4 menos 2 Es 2 Ahí lo tenemos Luego Aquí podemos decir Nosotros 2X Al cubo Esta expresión Para que me quede Positivo El exponente Entonces me quedaría Este Pasaría A dividir Al que tenemos acá Y me quedaría Ese 1 Ya positivo Y que no hay necesidad De poner el 1 Se sobretene que hay 1 Luego Menos X Toda expresión Elevado a 0 Es 1 Más Vamos a ver Si cabe Mi asistente Si cabe Por supuesto ¿Verdad? Entonces Decimos nosotros Lo siguiente Me quedo acá Aquí podemos decir Y al cuadrado Por 1 Es Y al cuadrado Sobre El 2 Que tenemos ahí Como denominador Y este Para que me quede Positivo El exponente Pasaría entonces A dividir Se se entiende Que es 1 Positivo Ahí lo tenemos Ahora Y según Lo que tenemos Ahí Verdad Mi asistente Nos vamos a dar Cuenta Nosotros Lo siguiente Según lo que Tenemos ahí Nos vamos a dar Cuenta De que Me quedaría Entonces Acá Para ir aterrizando Como decía Mi abuelito Por ahí Me quedaría 2x Al cubo Sobre Y Luego decimos Acá Menos X por 1 Es X Más Y Al cuadrado Sobre 2x Y prácticamente Mi asistente Nos vamos a dar Cuenta Que esta sería La respuesta Del Numeral 25 Ahí Lo tenemos Continuando Con la explicación Pues venimos nosotros Vamos a explicar lo que es El numeral 26 Y lo vamos a hacer De la misma manera Como por ejemplo Toda esa expresión Vamos a ver Si hay espacio Si Continuamos por acá Toda esa expresión O sea Un cuarto X a la cuarta Menos Dos tercios X al cubo Y Más Tres Octavo X al cuadrado Y Y al cuadrado Lo vamos a dividir Entre Esta expresión Menos Un Cuarto X al cuadrado Ahora Vamos a separarlo Ya que Este está dividiendo A toda esa expresión Entonces decimos Empezamos primeramente Con este Un cuarto X A la cuarta Dividido Entre El que tenemos acá Menos un cuarto X al cuadrado Ahí lo tenemos Luego decimos acá Según el que tenemos acá Menos Dos tercios X al cubo Y Dividido Entre Menos un cuarto X al cuadrado Y luego Más Tres octavos X al cuadrado Y al cuadrado Sobre Menos un cuarto X al cuadrado Ahí lo tenemos Luego Esto Aquí va a ser igual A que nosotros Digamos Se suele entender Que aquí es positivo En la que parte de vista es Entonces decimos Más entre menos Da menos Multiplicación de extremos Y medio O sea Uno por cuatro Es cuatro Y cuatro por una Es cuatro Luego X a la cuarta Entre X al cuadrado Como las bases son iguales Se mantiene Y se resta Los exponentes Luego La ley de los signos Menos entre menos Da más Multiplicación de extremos Y medio O sea Dos por cuatro Es ocho Y tres por una Es tres Luego decimos X al cubo Entre X al cuadrado Como las bases son iguales Se mantiene Y se resta Los exponentes Ahora Como aquí no hay Y Entonces copiamos Ese chico Luego Más Entre menos Da menos Multiplicación de extremos Y medio O sea Tres por cuatro Es doce Y ocho Por una Es ocho Luego X al cuadrado Entre X al cuadrado Como las bases son iguales Se mantiene Y se restan Los exponentes Y como aquí no hay Entonces este chico Lo volvemos a copiar ¿Qué te parece Mi asistente? Ahora Continuando con la explicación Pues entonces decimos acá Esto es igual A menos Cuatro entre cuatro Es a uno Pero como tenemos aquí X Ese uno no se pone Se solo entiende que aquí hay uno Luego decimos Cuatro menos dos es dos Luego más Ocho Tercio Ahí lo tenemos Y decimos acá X Tres menos dos es uno Que ese uno no se pone Se solo entiende que hay uno Copiamos la Y Luego menos ¿Y qué podemos decir acá? Bueno podemos Si no me equivoco Simplificar ¿Qué tiene? Tiene cuarta Saquémosle de una sola De cuarta Cuarta Tres Y cuarta Dos Entonces me quedaría Tres medio X Y decimos Dos menos dos es cero Y al cuadrado Ahí está Ahora Luego que podemos decir acá Bueno continuamos acá Podemos decir de que me quedaría Menos X al cuadrado Más Aquí me quedaría Ocho Tercio XY Lo vamos a dejar así Después lo vamos a operar más adelante Menos Tres medio Toda expresión elevada a la cero es uno Por Y al cuadrado Ahí lo trae Ahora Hoy sí mi asistente Para ir aterrizando Como decía mi abuelito Para llegar a la respuesta Decimos Menos X al cuadrado Más Aquí podemos decir Ocho por XY O sea Ocho por X por Y Me quedaría Ocho XY Sobre tres Luego me quedaría acá Menos Tres medio por una Me quedaría Tres medio Y Y que hacemos con esa Y Al cuadrado Bueno lo podemos dejar acá Así como está No hay ningún problema Y prácticamente mi asistente Nos vamos a dar cuenta De que la respuesta De número 26 Nos va a dar Esta expresión Ahí lo tenemos Continuando con la explicación Pues venimos nosotros Y podemos hacer lo mismo Mi asistente ¿Cómo? Planteémoslo aquí Primeramente Por cuestión de espacio Toda esta expresión O sea Dos Quinto X a la cuarta Menos Dos tercios X al cubo Y al cubo Menos XY Y a la quinta Lo vamos a dividir Entre O sea Toda esta expresión Entre Lo que tenemos acá Que sería Cuatro quinceavo Que XY Ahora Vamos a separar Esa división O sea Este con este Con este Con este O sea Decimos Esto es igual Dos Quinto X a la cuarta Dividido Entre ¿Qué? El que tenemos acá Que sería Cuatro Quinceavo ¿Qué? XY Luego Menos Dos tercios X al cubo Y al cubo Entre El que tenemos acá Que sería Cuatro Quinceavo XY Y por último Vamos con este chico Menos XY A la quinta Sobre Que tenemos acá Cuatro Quinceavo XY Ahí lo tenemos Ahora Luego ¿Qué podemos decir Referente A eso? Bueno Podemos decir Lo siguiente Vamos a decir Acá Esto es igual Multiplicación De extremos Y medio O sea Dos por quince Es Treinta Cinco por cuatro Es veinte Luego X a la cuarta Entre X Me quedaría Me quedaría acá Repito X a la cuarta Entre X Me quedaría X La misma base Se mantiene Y se restan los exponentes O sea Cuatro menos Uno Ya que aquí Se solo entiende Que hay Uno Ahora Un dato muy interesante De que Como esta Y La tenemos abajo Y aquí no hay Entonces esta Quedaría acá Ya como denominador En el veinte Que te parece Me asiste Ahora Luego decimos acá Menos Multiplicación De extremos Y medio O sea Dos por quince Es treinta Y tres por cuatro Es doce Luego Aquí podemos decir Nosotros lo siguiente X al cubo Entre X Las bases son iguales Se mantienen Y se restan los exponentes O sea Tres menos uno Luego Y al cubo Entre Y Las bases son iguales Se mantienen Y se restan los exponentes O sea Tres menos uno Y luego decimos acá Menos Ahora Aquí hay un dato Muy interesante Me asiste Solo fíjate Según lo que tenemos acá En esta expresión Bueno Vamos a ponerlo Como por acá Según el que tenemos acá Se sobreentiende Que hay un uno Pero como aquí tenemos Fracción Entonces Es como que yo dijera Acá Decir uno Entre uno Uno entre uno Sigue siendo El mismo uno El que dijimos Que se sobreentiende Que hay acá Entonces ¿Qué te parece Si lo planteamos así? ¿Para qué? Para que digamos Multiplicación de extremos Uno por quince Quince Y medio Uno por cuatro Cuatro Ahí lo tenemos Luego Como las bases son iguales Se mantiene Y se restan los exponentes O sea Uno menos uno Luego Y A la quinta Entre Y Como las bases son iguales Se mantiene Y se restan los exponentes Aquí se sobreentiende Que hay uno Decimos cinco Menos uno Y podemos plantearlo De esta forma Ahora Luego decimos acá Aquí se puede Simplificar Si no me equivoco Y nos vamos a dar cuenta De que los dos Tienen décima Décima Tres Y décima Dos Entonces me quedaría Bien A que nosotros Digamos Tres En el numerador Tres X Cuatro menos uno Es Tres Y como denominador Me quedaría Dos Y Ahí lo tenemos Ahora Lo de cinco menos Aquí podemos Simplificar También Mi asistente Que tiene Saquémosle De una sola vez De una sola vez Sexta 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 de treinta Es cinco Y sexta de doce Es dos Entonces me quedaría El cinco Luego Luego X Tres menos uno Es dos Y Tres menos uno Es dos Luego me quedaría Como denominador Nada más Nada menos El dos Luego decimos Menos Y nos vamos a dar cuenta De que ahí No se puede Simplificar Bien podemos decir Nosotros acá Quince Cuarto Y acá podemos decir X Uno menos uno Es cero Y Y Cinco menos uno Es Cuatro Ahora Y para ir aterrizando Como decía Mi abuelito Pues podemos decir Acá Esto es igual A tres Tres X Al cubo Sobre dos Y Menos Cinco X Al cuadrado Y Al cuadrado Sobre dos Menos Quince Cuarto Toda expresión Elevado a cero Es uno Y a la cuarta Entonces podemos decir Como respuesta Tres Medio Bueno aquí podemos poner X al cubo Y Menos Cinco X al cuadrado Y al cuadrado Sobre dos Menos Quince cuartos Por uno Es Quince Cuánto Que Y a la cuarta Y de esta forma Pues nosotros Estaríamos Explicando El numeral Veintisiete Continuando con la explicación Pues venimos nosotros Vamos a explicar Lo que es el numeral Veintiocho Y lo vamos a hacer De la siguiente manera Esta expresión Lo vamos a dividir entre Esta expresión Ahora nosotros Lo explicamos De esta forma Podría ser Que alguien lo explique De otra forma Y al final Pues la misma mica Con diferente cola Siempre llegamos A la misma respuesta Entonces decimos Vamos a separar Porque este Está dividiendo A estos dos términos Entonces separamos Primeramente con este X a la M Más uno Sobre Un doceavo X Luego vamos con El que tenemos acá Menos Un sexto X a la M Sobre Un doceavo X Ahí lo tenemos Ahora Luego podemos decir Acá Multiplicación de extremos Y medio Uno por doce Es doce Y tres por una Es tres Luego X a la M Más uno Entre X Las bases son iguales Se mantienen Y Se restan Los exponentes O sea Este exponente Que es M más uno Le voy a restar A este exponente Que aquí se sobretiene Que hay un uno Este se resta Con el de acá Ahí lo tenemos Luego decimos Menos Multiplicación de extremos Y medio O sea Uno por doce Es doce Y seis por una Es seis Luego X a la M Entre X Bueno las bases son iguales Se mantienen Y se restan los exponentes O sea M menos uno Porque aquí se sobretiene Que hay un uno Ahí lo tenemos Luego acá me quedaría Entonces doce Entre tres Eso va a ser igual a Cuanto A cuatro X Bueno aquí podemos Eliminar Me queda Eliminada más Menos doce Entre seis Eso va a ser igual a dos X Y prácticamente Me estaría quedando Lo que es como Repuesta Lo que tenemos acá Con esta expresión Y de esa forma Pues nosotros Estaríamos explicando El Numeral ¿Qué? El numeral Veintiocho Continuando con la explicación Pues venimos nosotros Vamos a explicar Lo que es el numeral Veintinueve Y lo vamos a hacer De la siguiente manera Ahora Toda esta expresión La que tenemos acá Que sería Dos Tercio X A la n Más uno Menos Uno quinto X A la n Más Un sexto X A la n Menos uno Lo vamos a dividir Mi asistente Entre Según el que tenemos acá Que sería Menos cuatro Quinceavo X A la N Menos doce Ahora Vamos a separar Los términos De la operación ¿Cómo? Bueno Primeramente Este con este O sea Dos tercios X A la n Más uno Dividido Entre Menos Cuatro Quinceavo X A la n Menos dos Luego decimos Menos Un quinto X A la n Sobre Menos Cuatro Quinceavo X A la n Menos dos Ahí lo tenemos Ahora Nos vamos a mover Un poquitito Mi asistente Porque Presentimos Que nos vamos a salir Del guacal Como decía Mi abuelito Por ahí Ahí lo tenemos Luego decimos Más Un sexto X A la n Menos uno Sobre Menos Cuatro Quinceavo X A la n Menos dos Ahora Vamos a empezar Primeramente Con la ley De los signos Mi asistente Que te parece Bueno Entonces decimos Que este va a ser igual Y empezamos Aquí se sobre entiende Que es positivo Más Entre menos Da menos Multiplicación De extremos Y medio O sea Dos por quince Es treinta Y Tres por cuatro Es doce Luego decimos X A la n Más uno Entre X A la n Menos dos Es como que nosotros Dijeramos Se mantiene la base Que es X Y Se restan los exponentes O sea Este Que tenemos Que sería N más uno Le voy a restar Este El que tenemos acá Que sería Que lo vamos a dejar En paréntesis N menos dos ¿Por qué lo dejamos En paréntesis? Porque Después Vamos a operar Lo que son Las leyes De los signos Repito Este Le voy a restar El que tenemos acá Que lo dejamos En paréntesis Luego decimos Menos entre menos Da más Multiplicación De extremos Y medio O sea Uno por quince Es quince Y cinco por cuatro Pero es veinte Luego X a la n Entre x A la n Menos dos Es como que nosotros Dijeramos Se mantiene la base Que es X Y se restan los exponentes O sea N Le voy a restar Y que tenemos acá Que lo vamos a dejar En paréntesis Ahora Luego decimos Más Entre menos Da Menos Multiplicación De extremos Y medio O sea Uno por quince Quince Seis por cuatro Veinticuatro X a la n Menos uno Entre x A la n Menos dos Es como que nosotros Dijeramos Se mantiene la base Y se restan los exponentes O sea N menos uno Le voy a restar El que tenemos acá Que lo vamos a dejar En paréntesis Ahí lo tenemos Ahora Y esto Aquí va a ser igual Que nosotros Digamos Lo siguiente Aquí podemos Si no me equivoco Mi asistente Podemos Simplificar Podemos sacarle De una sola De Sexta O sea Sexta de treinta Es cinco Y sexta De doce Es dos Entonces Me quedaría Menos Cinco media Luego X A la N más uno Luego decimos Menos por más Da menos N Y menos por menos Da más dos Luego más Aquí podemos También Simplificar La asistente Tiene quinta Quinta Tres Quinta Cuatro Entonces Me quedaría Tres cuartos X A la n Menos por más Da menos N Y menos por menos Da más dos Luego menos Y también Mi asistente Podemos simplificar Tiene tercera Tercera Cinco Tercera Ocho Me quedaría Cinco octavo X A la n Menos uno Menos por más Da menos n Y menos por menos Da más dos Ahí lo trae Ahora Luego podemos decir Acá lo siguiente Esto es igual A menos cinco Medio X N menos n Bueno Se cancela Y uno Va a dos Es tres Más Tres cuartos X N menos n Se cancela Y me queda Dos Ahí lo tenemos Luego menos Cinco octavo X N menos n Se cancela Y me queda Menos uno Más dos Es uno Que no se pone Ya que aquí se sobreentiende Que hay un uno Y prácticamente Mi asistente Así me quedaría La respuesta Del numeral Veintinueve Y para terminar De explicar Ya lo que es Esta tarea Número cinco Verdad mi asistente Vamos a explicar Lo que es El numeral treinta Y lo vamos a hacer De la misma manera Como por ejemplo Toda esta expresión Que sería Ciento veinticuatro Milésima X al cubo Menos Trescientos veintiocho Milésima X a la cuarta Más Dos centero Sesenta y seis centésima X a la quinta Lo vamos a dividir Entre Dos décima X al cuadrado Ahora este chico Va a dividir A toda esta expresión Que lo vamos a dejar Separadamente Que te parece Mi asistente Entonces decimos Ciento veinticuatro Milésima X al cubo Entre Dos décima X al cuadrado Menos Trescientos veintiocho milésima X a la cuarta Sobre Dos décima X al cuadrado X al cuadrado Hay que perder De vista Mi asistente De que así se leen Esas cantidades Luego decimos Más Dos centero Sesenta y seis centésima X a la quinta Sobre Dos décimas X al cuadrado Ahora Si nosotros Efectuamos Esas operaciones Si decimos Primeramente Lo que es Ciento veinticuatro Milésima Dividido Entre dos Décima Eso me va a dar Sesenta y dos centésima Que X al cubo Entre X al cuadrado Bueno se mantiene la base Y se restan los exponentes O sea Tres menos dos Luego decimos acá Menos Trescientos veintiocho Milésima Lo vamos a dividir Entre dos décimas Y esto ¿A qué va a ser igual? Eso Va a ser igual a Un entero Sesenta y cuatro Centésima ¿Qué? X a la cuarta Entre X al cuadrado Bueno la base se mantiene Y se restan los exponentes ¿De qué parte de vista es? Luego decimos acá Más Dos Enteros Sesenta y seis centésimas Lo voy a dividir Entre Dos décimas ¿Y esto A qué va a ser igual? Esto va a ser igual a Trece Entero Tres décimas ¿Qué? X a la quinta Entre X al cuadrado Bueno se mantiene la base Y se restan los exponentes Ahora Luego venimos nosotros Y vamos a decir lo siguiente Este es igual a Que nosotros digamos Sesenta y dos centésima X Tres menos dos Es uno Que el uno no se pone Se solo tiene que hay uno Menos Un entero Sesenta y cuatro Centésima X Cuatro menos dos Es dos Más Trece Entero Tres décimas Que X Cinco menos dos Tres Y prácticamente Mi asistente Esta sería la respuesta Del numeral Treinta Y de esta forma Pues estaríamos explicando O mejor dicho Estaríamos terminando Lo que es la tarea Número cinco Esperamos que los chicos Siempre estén pendientes Del canal Rugama Que nosotros vamos a continuar Trabajando con esta editorial Bueno pues te gustó el video Da like y compártelo Si todavía no estás suscrito A mi canal de YouTube Te invito a que te suscribas Dios te bendiga Y buena suerte Con tus ejercicios Chao